Cuando tenía, si no me equivoco, 10 años. Una de... Se puede decir que la... La madrina de mi hermana vive en Iztacalco, en el Distrito Federal. Entonces, este... De ahí... Su hija de esas señoras, se puede decir, este... Le sucedían cosas en su casa. En su casa siempre le andaban moviendo las cosas, le llevaban... Solo a ella, a la muchachita, le llevaban las cosas. Las pantaban. Y un montón de situaciones. Entonces, un diciembre nos tocó ir de visita con ellos, para pasar el 31 de diciembre. Y me acuerdo que yo estaba con mi hermana en la ventana. Como la ventana da hacia la calle, como es un segundo piso. Ese día estaba un microbus en la parte de enfrente. Como los vecinos de ahí manejaban microbuses. No sé cómo se... Este... Pasó que volteamos los dos al... Pues al... Al camión. Escucho. Y al lado de donde se pone el conductor, al ladito, se veía una... Una cara, un rostro, con líneas rojas y negras. ¿A los... Salvos de... A la cinta? Nos quedamos, este... Pues... Inmóviles, porque... Bueno, de las cosas que nos habían pasado antes, sabíamos que no era nada bueno. Bueno... Entonces... Nos quedamos ahí como unos cinco minutos viendo a la figura esta. Ajá. Se movía... Bueno, tenía facciones. Al momento como que reía, como que se nos quedaba viendo así como que darnos a entender que pues nos... Que sí estaba vivo, se puede decir. Entonces, este... Nunca le contamos a mi mamá ni a la... Pues sí que a su madrina de allá porque su hija es muy miedosa. Ajá. Con las situaciones que le pasan ahí en su casa, pues sí es... Sería como echarle una pierrita más al... Al costal. Sí, sí, sí. Alimentar el fuego, ¿no? Así es. Y te digo, la cara... Así como la película de Incidos, ves que está el demonio atrás. Así, casi igualito. Solamente que este tenía líneas largas, roja y negra, roja y negra. Así se veía y los ojos amarillos. Ajá. Ajá.